Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal e ideólogo del movimiento de las personas y los cibernautas. Para nosotros, los que nos sentimos personas, se marca una diferencia total con los ciudadanos. El ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos y los deberes y derechos están determinados por los gobiernos y hay gobiernos que son muy buenos y hay gobiernos que son muy malos. Cuando uno de esos dictadores africanos, que convierten al socialismo en una banda militar, porque ese es el gran problema que hemos tenido, cómo el socialismo, las ideas socialistas lograron encarnarse en el aparato militar y ese socialismo se convirtió en socialismo militarista. Cuando el socialismo militarista se apropia de un país, la gente realmente se siente en situaciones muy complicadas. En algunos casos, en algunos casos, son muy buenas y en otros son muy malas. Cuando en Irak, Hussein se logra apropiar a través del socialismo, de una revolución socialista del poder y luego crea un aparato militar. Y luego se pasa del socialismo a la teocracia, al islamismo. Tenemos que la población entra en un conflicto y se produce una guerra. Por supuesto, la guerra es contra Estados Unidos y Estados Unidos, ahí procedió de manera cruel. Cuando Gaddafi hace lo mismo, convierte una revolución socialista en un proceso militarizado, militarista, y termina también cayendo en teocracia, en un proceso islamista. Y finalmente, entra en un problema con las potencias occidentales debido al uso de cierto tipo de armas, o al poder militar que adquiere, se genera un fenómeno especial. Cuando en Venezuela, Hugo Chagres lleva el socialismo y lo convierte en una conquista social, pero luego lo vincula con el aparato militar. Y el aparato militar se convierte en un sistema de opresión, de intimidación. Entonces, nos enfrentamos a que Lenín Maduro está en una situación complicada. Recordemos que de buenas intenciones está hecho el camino del infierno. Y Maduro está por el camino directo del infierno. Que esperamos salga. Y que ojalá, para que salga de ese camino, no sea necesaria la intervención de todos los países latinoamericanos que están en contra de él, que ya suman como 14. Y lo más peor, lo más difícil, lo terrible, la intervención de las fuerzas norteamericanas. Que por supuesto no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque sencillamente hay intereses de China y hay intereses de Rusia en Venezuela. En segundo lugar, porque a Estados Unidos no le conviene una guerra en las puertas. Una guerra allá en África no hay problema. Una guerra por allá en Vietnam, en Asia, está lejos. Una guerra en las puertas de los Estados Unidos, en las narices de Miami, puede tener consecuencias increíbles. ¿Por qué? Porque en toda guerra uno sabe cómo comienza. Pero ni el mejor, ni el más sabio de todos los brujos, videntes, científicos, estudiosos, sociólogos y todo, puede definir cómo termina. Las guerras son el acto más imprevisible del comportamiento humano. Las guerras nunca se sabe cómo termina. Es más, se puede terminar inclusive derrotado. Y se puede ganar la guerra. Y se puede terminar con la victoria y se puede perder la guerra. Hasta ese punto llegan las cosas. Que la victoria y la derrota no significan nada en la guerra. Esa es la tragedia de la guerra. Entonces nos enfrentamos a que en este momento tenemos que analizar cómo diablos se produjo que en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, todavía no pasa en Bolivia, ya en Nicaragua, todavía no pasa en México, aquellos que se beneficiaron de la gestión pública, de los dineros del Estado, del trabajo de los presidentes, de la acción gubernamental, se volvieron en contra de sus beneficiadores. ¿Cómo fueron a votar en contra? ¿Cómo es posible que en las próximas elecciones haya muchísimos que voten contra Rafael Correa? ¿Y cómo es posible que después de todo lo que pasó Brasil y estando en situación crítica, la gente vote por Bolsonaro? ¿Cómo entendemos la mente humana y el comportamiento social? ¿Por qué los latinoamericanos procedemos así y no solamente los latinoamericanos? Vemos como en Estados Unidos triunfa Trump. Después de que Obama les da el Obamacare, un sistema social para proteger a todo el mundo, y los más agradecidos deberían ser todos los norteamericanos, pues si les está dando un sistema de seguros, que en Estados Unidos es extremadamente caro. Sistema de seguros. ¿Cómo logró la gente beneficiarse de Obama? Sin embargo, todos votaron contra Hillary. ¿Cómo se explica esta conducta humana, social? ¿Por qué la gente es malagradecida? ¿Por qué cuando Cristo murió a todo el mundo, estaba celebrando, estaba bailando, estaba haciendo fiesta? Los judíos no sabían ni lo que estaban haciendo. Y los romanos estaban en una fiesta, pues. Recordemos que para los romanos, la crueldad era espectáculo público. Coliseo romano, las crucifixiones, las mismas carreras en el coliseo, eran actos de crueldad. Morían los caballos, morían los jinetes, moría todo. Recordemos que tenían los gladiadores. Entonces, y la gente celebraba. ¡Viva! ¡Viva el crucificado! Nadie lloraba por él. Su madre, María Magdalena, los cuatro discípulos, los demás hasta salieron corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la mente humana? ¿Por qué nosotros nos volvemos de la noche a la mañana enemigos de aquellos que nos dan la mano? ¿Por qué escupimos en el plato que comemos? Tal vez una de las explicaciones sea el miedo. El miedo a perder lo que se adquirió. El miedo a que el que nos dio nos lo quite. Ese es posiblemente el más importante motor social. El segundo motor social después del miedo es la codicia humana. Querer más. Ser insaciables. Este es otro elemento fundamental después del miedo. La codicia. Querer más. Y el tercer elemento que indudablemente es el pecado favorito del diablo es la vanidad. En esta sociedad de consumo ilimitado la vanidad es el motor más importante de todos los actos. Ser profesional. En realidad no es ser buen estudiante. Es tener un título para poder exhibirlo. Comprar un carro no es que sea necesario. Es un estatus social. Tener un celular con todas las sofisticaciones de lo último eso es categoría. Es chic. Es caché. Esto la vanidad es uno de los elementos fundamentales. y nosotros los latinoamericanos realmente no hemos sido un pueblo que ha impulsado en la gente la valentía. Mientras que en Estados Unidos hasta en las cómics existen los héroes y son individuos son una persona uno solo. en América Latina no tenemos ni héroes no tenemos ni héroes patrios tenemos solamente movimientos sociales la colectivización y cuando existe la colectivización existe el miedo porque el miedo es un símbolo se presenta está presente en los miedosos cuando tú tienes un sindicato todos los que están en el sindicato tienen miedo cuando tienes una organización escolar el colegio el consejo el consejo universitario todos los estudiantes tienen miedo de perder el año tienen miedo de enfrentarse a eso y buscan cómo acomodarse entonces hemos cultivado el miedo en América Latina y hemos cultivado por supuesto la vanidad los españoles desde que llegaron nos enseñaron que no podíamos ser iguales nunca jamás uno era ser el sangre azul otro era ser sangre morocha uno era hablar perfecto el español con la z y otro hablar con un 12 o con una R o con una L y ya ese era descrédito y así la vanidad nos fue creando nos fue dividiendo y nos fue separando y de eso se alimenta la derecha para volver y dominar nuevamente nuestros países muchas gracias 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 Gracias.